La maternidad llegó a su vida por partida doble, es mamá de Ámbar y Amira. Sus comienzos, la relación con sus padres, sus logros y la pregunta del millón, ¿quién será el sucesor de Mario Pereira? Todo esto nos responde Geo Monteagudo después de nuestros auspiciantes. Todas las farmacias Red Mi Salud permanecerán abiertas durante la cuarentena. Ingresá en www.redmisalud.com.ar y encontrá todas las farmacias geolocalizadas. Recurrí solo si es necesario y no te olvides de tomar las precauciones recomendadas por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. ¿Querés que te mimen? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés verte más linda de lo que te ves? Vení a VMAs V Beauty. Maquillaje semipermanente, microblading, camuflaje de estrías, labios acuarela, delineado de ojos, smoke eyes, extensiones de pestaña pelo por pelo, extensiones volumen ruso, permanente de pestañas, perfilado de cejas, San Lorenzo 278 1A, 3515 52 45 45. Seguinos en las redes sociales. Hoy te quiero contar acerca de Bionutrients, la línea de revitalización celular para el pelo, las uñas y la piel de Laboratorios Linfar. El colágeno bebible en cápsulas contribuye a la lucha contra los signos visibles de la edad. ¿Tenés problemas de caída de pelo? ¿Lo tenés seco y sin volumen? Bien, Bionutrients Hair es la solución en cápsulas, un complemento natural elaborado con los bionutrientes que tu pelo necesita. Tus uñas no crecen y están quebradizas, entonces estás necesitando Bionutrients Nihilz, que con solo dos cápsulas diarias tus uñas comienzan a cobrar fuerza trabajando en la raíz del problema. Para adquirir estos productos, consulta en la web o en las redes sociales. ¿Sabías que cuando Blanquita se decidiera retirar de la radio, ¿Ibas a ser quien iba a ocupar el sillón de Blanca para siempre o para siempre? No. Bueno, bueno. ¿Y qué hiciste así otra vez? Otra vez, Alta Gracia. Caminando con la marca, sí. No te fue, Vale. No, bueno. Pero digo, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Te lo verían diciendo, lo verían sintiendo? No, era natural que por ahí cuando Blanca no estaba, quedaba yo en su lugar o se enfermaba o en las vacaciones quedaba yo, pero era como que, a ver, nadie, primero que nadie sabía que realmente se iba a jubilar Blanca y fue complicada, me acuerdo, esa primera semana, porque claro, y Mario por ahí es muy rutinario y cuando vos estás acostumbrado a un equipo, de pronto, tu compañero de 20 años, 25, 30 años, no está, es difícil. Y bueno, y es como que fue tranqui, él siempre dice que hay que hacer buenos programas, esté quien esté, hay que hacer buenos programas. Y es como que después se fue dando todo naturalmente. Fluyó. Sí, 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 sí. Bueno, Bruno, querido, vamos con el postre ahora, comió bien, ¿no? Pero qué, por supuesto, pero qué mimos. Ah, mirá qué rico. Mirá qué, además qué pinta. Es un ker de maracujol. Qué rico, muchas gracias. Todo bien de plurillor, ¿eh? Sí, todo para... Estamos jugando. Pero mirá además la pinta y mirá qué bien presentado, ¿eh? Ojalá que saliera a mí, está bien presentado. Hace un ratito nombrás tu experiencia con Sergio Zuliani en 70, 80, 90, pero también en un momento salió en boga, ¿no? ¿Cómo fue eso? Fue grande el paso en el cual estar en un proyecto en el cual vos no tenés a cargo ni la producción, ni las ideas, ni el personal, y de pronto, sí. Fue lindo porque surgió naturalmente, porque con Elvio ya veníamos trabajando. Y se dio así como una charla de amigos. Che, estaría bueno hacer un programa de espectáculos, de moda. Y así, bueno, lo fuimos trabajando entre los dos, charlando, viendo también aficiantes. Y bueno, como mi marido es contador, bueno, de eso se encargó él, ¿viste? Porque yo la verdad que para los números soy un desastre. Y también de acompañarnos en este proceso. Fue un desafío salir un poco, o sea, seguir en la radio, pero tomar la otra pata. Agotador. Fue muy linda la experiencia, pero también muy agotadora. Recién nombrás a tu marido, conoció como el turco. El turco. No es el turco que necesite, ¿eh? No. No, no, Marcelo, nada que ver. Te dicen el turco, Marcelo. ¿Vos ya estabas en cadena cuando lo conocés a él, laburando en vivo en producciones? Yo, no, no estaba en la radio. Estando de novios, ahí entro en la radio. No, yo venía, porque él laburaba con Palazzo y de la Mega, la Mega y la Rock and Pop, eran de Palazzo en ese entonces. Entonces, digamos, en un asado fútbol, ahí con la gente de la radio, ahí nos conocimos. No fue muy buen comienzo, pero me quería matar. ¿Por qué era de Belgrano? Entonces, ¿qué se hizo? Nosotras con otra compañera. Se volvió intensa, se volvió discusión. No fue una presentación. No, olvidate. Me odio. Porque yo estaba tipo barra, 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 ¿me entiendes? Porque era el equipo de Palazzo por un lado, donde estaba él, y el de las radios por el otro. Entonces, nosotros hinchábamos por las radias. Entonces, así patea tal, no voy a nombrar qué jugador. No se apenda. Así patea tal, qué sé yo, y la tiramos. Fue mala, la experiencia primera fue mala. Fue mala, totalmente, sí, me odio. Pero después vieron las hermosas experiencias. Sí. Que son tus dos pimpollos. Sí. Amira y Ambar. Amira y Ambar, sí, totalmente. Porque después se dio que empezamos, teníamos mucho en grupo, y ahí se empezó a dar el noviazgo. Y después ya las nenas, viste, ya, yo creo que es lo más maravilloso que uno tiene en la vida, que son los hijos. Es todo un laburo. No vamos a decir que todo color de rosa, pero sí, ya viste, con las nenas, y además vos las ves, viste, y te refleja la personalidad de él, personalidad de él. La más chica va a ser igual que yo. Sí. La más grande. Por eso, la más grande. La más grande, ya fui a hacer YouTube, el presente de yo, la mami presenta, entonces yo la presento. Conozco algunos casos de alguna familia. También. Sí, pero está pasando eso. Digo, pobrecito, lo impuesto a lo que lees. Sé que tenés una relación muy linda y de amigas con tu vieja. Sí, totalmente. Con Cristina. Con mi compañera. Con quien te impuso el nombre. En calma, te vas a llamar Cristina. Te llamarás Cristina. Sí, sí, somos muy compinches, o sea, desde chica, porque ella, siendo médica, en la radio del barrio, tenía un programa sobre medicina y demás, entonces yo ahí iba a la radio, después tuve un programa para chicos donde yo participaba, tal. O sea que la viste ya. La locura ya viene por ahí. Claro, claro, en realidad ella era médica pero quería ser locutora. Totalmente. Exacto. Y me acompaña a los eventos, todo, viste, yo siempre. Sí, es ventera. Es ventera. Después, qué sé yo, vamos al cine, más, voy al cine, qué sé yo, bueno, vamos. O sea, como que ella siempre, una voy a escalar, siempre, viste, está lista. ¿Eso se fortaleció con los años o siempre han sido así tan compinches? No, yo creo que se fortaleció con los años. En la época de adolescencia era un cortocircuito y después yo creo que la vida misma te va llevándose. Creo que las hijas mujeres siempre somos las compañeras de la mamá y hoy en día somos súper compinches. Desde, no sé, cañerle el pelo, nos hacemos zoom, videollamadas, tenemos todo el tiempo, mami, ¿qué te parece? Eso es muy lindo, poder compartir con la mamá. Esa relación tan hermosa también la tuviste con tu viejo, ¿no? Sí, sí. Mi papá era, por ejemplo, el cuidador oficial de Amira, cuando era bebé. Él falleció cuando Amira tenía tres meses. Pero en ese tiempo, vos mirá cómo la cuidabas y decía, ay, si me acalambro el brazo. Y él, digo, pero bueno, papi, le digo, ¿ponele en el coche? No, 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 ¿cómo la voy a poner en el coche? Pero son recuerdos imborrables, ¿no? Sí, totalmente, sí. El papi era mi GPS. Yo lo llamaba al papi y le digo, ¿por dónde ir a tal lado? ¿Por dónde voy? Y me guiaba, ¿por dónde tenía que agarrar y demás? Sí, hemos tenido, sí, con los dos, con sus formas de ser distintas, una relación muy linda. Yo veía hace un rato, cuando chusmeaba las redes de Geo, una foto muy hermosa con tu padre el día que te entregó en el altar. Sí, lo que fue ese día. Estimo que algo también muy importante para él, ¿no? Siempre fue importante para los padres, pero sobre todo para el papá. El papá, ¿viste? Baboso con la hija mujer, ¿viste? Y en ese momento, y estábamos los dos, y me acuerdo que el Elvio le había hecho brashin a mi viejo. ¿Qué es eso? A mi papá todo el día, pelo lacio, lacio, finito, o sea, así que el Elvio, tengo una foto así, el Elvio haciendo a Lil Brashin ese día el papi. A mí no le importaba nada ese día. No, 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 la baba, ¿viste? Vos le veías los ojitos, chocho. Después, cuando caímos a la iglesia, y era un mundo de gente, que había gente hasta en la calle, entonces, ¿viste? Claro, ¿viste? Y son cosas, ¿viste? Ese momento y compichi, y esos momentos, ¿viste? Que uno ve en el auto, los dos solos, con tu papá, vas al altar, es impagable. Y son los que hoy extrañamos, ¿no? Sí, totalmente, sí. Por ahí, yo estuve me llorando, pero bueno, es la vida. Tal vez te compromete con lo que te voy a preguntar, pero bueno, vale, vale, vale la pregunta. ¿En algún momento Mario se va a cansar? Sí, yo creo que este año. Y, bueno, lo vine diciendo hace rato. Sí, sí, pero ya, qué sé yo, al incorporar a Gaby, a Hermolzuc, me parece que ya él ya está preparando el terreno para que se quede Gaby. ¿Se entiende entonces que Mario se está cansado? Sí, creo que se está cansado de nosotros. No nos aguanta más. Se quiere ir. Sí. Bueno, lo último que puede pasar, Gio, que vos y Gaby se vayan a Altagracia de nuevo. Claro, totalmente, los dos. Cualquier cosa es peregrinación a Altagracia. Claro, pero de noche. Pero de noche, pero de noche. Gracias por te charlo de corazón, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y la forma de agradecerte, por supuesto, es mimándote un poquito con algunos presentes de nuestros amigos, de la gente de Óptica Panorama. Te entregamos este voucher para que, después que pasemos esta situación, podamos retirarlo allí en Avenida Vélez Sarpel 3.467. Unas gafas de sol para... Buenísimo, me encanta. Todos los días. Cuando todo esto también se normalice, la gente de Doña Brasa, allí en Núñez 64, 33, merecido con el turco comercialito, que te vayas a un almuerzo para dos. Los dos solos, ¿eh? Los dos solos y además a mi marido le encanta la parrillada, le encantan las carnes, así que... Está bárbaro. Total, la abuela Cristina cuida a las nietas. Cuida a las nietas y que se dan a cargo. Exacto. Los amigos de Priti tendrán este presente, que no solamente es Priti, sino que también es Chinar, que es el trago del que el mundo entero todavía no está hablando. Cuando usted pruebe Chinar con Priti... Sí, es otra cosa. Pasamos al frente. El antes y el después. Buenísimo, muchas gracias. Stocking Lavanda, allí en Corrientes 11, este es el lugar de marroquinería y de productos capilares y de belleza, le entregan estos productos para que se siga cuidando su cabello. Totalmente. Así es. Nos viene bárbaro. Nos viene bárbaro en cuarentena, cuidando su cabello, por favor. La faltante de peluquería que tenemos varias. Ni hablar. Bueno, la gente de Bordi, también los amigos de Bordi, esta empresa que lleva más de 50 años produciendo delicatessen para toda la República Argentina. Creo que eso al turco le va a gustar mucho. Le fascina. Le fascina la picadita. Unas picaditas para preparar. Y así como le gustó tanto a usted este vinito, le entregamos un chacabuco de un dulce natural de la gente de Chacabuco, donde todo empezó para que lo disfrute también en familia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias. Un placer. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor.